Hola invocadores, nos seguimos recuperando de todo lo que pasó en la jugabilidad en el parche 9.9, así que este viene un poco más tranquilo. Llegan fortalecimientos y ajustes importantes a campeones de home light top, así como un cambio fuerte a un objeto muy popular. Conoceremos a Yumi, una gatita que va de support y que desde antes de salir ya se ha ganado el Cora de Varios. Además, toda la línea de aspectos de academia de combate ya está disponible y por supuesto vamos a verlos con detalle. Tenemos creaciones de comunidades bien padres y noticias de MSI, así que este capítulo viene buenazo. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. La sección de fortalecimientos comienza con Graves y Shinzao, dos jungleros que ya merecían un ufito que los regresara al meta de manera contundente. En este parche, Graves tiene un incremento de daño en su Q para enfrentar y competir con otros junglas. Sin embargo, sus vulnerabilidades siguen ahí, para que no termine demasiado poderoso y caiga en el permaban. A Shinzao se le reduce el enfrimiento de Suku con la intención de que pueda ser más útil en las peleas de equipo, al ejercer control de masas de manera recurrente. Saka recibió cambios en el parche pasado para que regresara a lo que verdaderamente es, un campeón soporte. En esta versión, la tendencia sigue con cambios para que ayude de mejor manera a sus aliados. Ahora su Q otorga una mayor velocidad de movimiento y esta disminuye de manera más lenta. Brand puede imponer mucho respeto, pero es más intimeante como soporte que MIR, su posición natural. Para regresarlo al carril central, el campeón sufre cambios para que su limpieza de súbito sea más eficiente. Ahora su E realiza una mayor cantidad de daño y también incrementa su tasa de poder de habilidad. Ahora, puedo decirles que estoy muy contenta de presentarles una sección de NERV especialmente corta. En la versión 9.10, el único campeón con una debilitación considerable es... ¡Bain! ¡Ah, por favor! ¡No mames! Oye, Psyron, cálmate, no te puedes poner así, caras, que te enerfean a un campeón que juegas. Pues es que no manches, o sea... No, pero relájate, no vamos a acabar nunca. ¡Ay, es que el carajo se lo haga! ¡Ay, ya! No me hay que acordar, caras, 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 caras... Bain es un tirador que la está rompiendo en ranques principalmente por dos motivos. La sinergia que crea cuando se arma a Ginzo para aplicar rápidamente el daño verdadero de su W y por otro lado la capacidad de hacerse invisible varias veces y así reposicionarse. Esta combinación estaba demasiado OP. Así que a Bain se le disminuye la reducción de empenamiento que le otorga la definitiva a su Q. Y como verán más adelante, Espada Furia de Ginzo tampoco sale ilesa. No teman invocadores, en esta versión no hay mini-reworks para nadie, pero sí ajustes que balancean campeones en jungla y top. Vamos a empezar por Shackle. Este campeón se siente un poco desactualizado en sus mecánicas. Previamente al utilizar la R, tanto Shackle como el clon aparecían en lugares random. Ahora aparecerán donde indique el invocador. El campeón se va a situar a 200 unidades de alcance en la dirección del cursor. Mientras que el clon va a aparecer a 200 unidades de alcance en la dirección opuesta al cursor. Principalmente se busca que los jugadores hábiles con este campeón tengan mayor oportunidad de demostrarlo sin dejar nada a la suerte y sin miedo al éxito. Otro campeón que sobra ajustes es Maestro G. Este campeón dominó las ranquets en divisiones bajas ya que si se pidea, se pone asqueroso y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y por otro lado, en divisiones altas, donde saben cómo jugar contra él, parece ser un campeón más bien inútil. Los cambios de esta versión apuntan a que los jugadores experimentados tengan mejores herramientas y que al mismo tiempo no sea tan bueno en divisiones bajas. La Q de Maestro G ya no tiene tiempo de lanzamiento y además, si esta habilidad no ha golpeado a la cantidad máxima de personas y no encuentra un objetivo, va a realizar un golpe extra al último objetivo, solo que por el 25% de daño. En lo que respecta a su W, esta ya tampoco tiene tiempo de lanzamiento y su E no otorga daño de ataque extra de manera pasiva. Por último, su definitiva ahora da una mayor cantidad de velocidad de movimiento. Moviéndonos al carrero superior, nos toca hablar sobre Riven y Tryndamere. Enfrentar a Riven es complicado por la gran movilidad que tiene y la defensa que otorga su escudo. Para ver a Riven en una modalidad más ofensiva, ahora su Q tiene un menor enfriamiento y para equilibrar las cosas, el enfriamiento de su E se incrementa para que no pueda depender del escudo en todas las situaciones. Para terminar esta sección, Tryndamere está perdiendo fuerza como top, ya que hoy en día el carril superior está lleno de campeones a distancia y con movilidad. En este parche se reduce el enfriamiento de su E para que tenga mayores herramientas para alcanzarlos y así sus enemigos no se la pasen hostigándolo en todos los duelos. ¿Qué dijeron? Ah, pues ahora mueve full AP y de aquí a platino, ¿no? Pues no. En esta versión también se le reduce la tasa de crecimiento de poder de habilidad. Como ya les había mencionado, en la sección de objetos encontramos una modificación espada furia de Ginson. Este objeto tiene interacciones muy útiles para algunos campeones como Vayne o Kai'Sa, pero está demasiado fuerte. Ahora el impacto de la pasiva sucede cada tres ataques en vez de dos. Por otro lado, la penetración de armadura y resistencia mágica que otorga el objeto ahora es un valor fijo y no depende de cuántas acumulaciones tenga en el momento. El encantamiento Echos Rúnicos es de gran ayuda para los jungleros de poder de habilidad. No solo en peleas, sino también para limpiar campamentos de manera más rápida. El tema es que dichos jungleros dependen por completo de este objeto para ser útiles. Para ayudarles, ahora se reduce su costo en 125 de oro y que así tengan acceso a él de manera más rápida. Tenemos una modificación a la runa conquistador. Tal vez hayan dado cuenta que una gran cantidad de campeones usa esta runa, sean o no sean luchadores. Y la verdad es que estaba demasiado fuerte, principalmente por la curación que otorga. En esta versión, cuando se encuentra cargada al máximo, la runa otorga un menor porcentaje de conversión de daño verdadero y curación. Y ahora sí, invocadores, ya llegó, ya está aquí el campeón más que win, que ha llegado a la grieta en un buen rato. La gatita Yumi. Algo que hace peculiar a este nuevo soporte es que se puede establecer un vínculo con un campeón de nuestro equipo, otorgándole estadísticas y haciendo que varias de sus habilidades beneficien al aliado. Se podría decir que Yumi tiene un estilo similar al de karma, con varias herramientas para hostigar en etapa de líneas, ejercer control de masas y a su vez otorgar curaciones y escudos. Su pasiva no solo le pone un escudo a ella o al campeón al cual se encuentra vinculada, sino que también le regresa maná para continuar hostigando. Esta gatita es poder y ternura en partes iguales. En peleas en equipo, su definitiva aporta no solo una buena cantidad de daño, sino también en caso de golpear a la misma persona con tres ondas o más, le aplica una inmovilización que pueda ser determinante para lograr la victoria. A un lado a esto, Yumi puede saltar libremente entre sus aliados y así decidir a quién le conviene proteger o la posición en que desea estar para la pelea. Eso sí, no hay que confiarse de que el campeón es invulnerable cuando está vinculado a un aliado, ya que en caso de que este muera, Yumi quedará totalmente vulnerable y ni el poder de la amistad podrá salvarla. Por último, como se trata de un support de AP, objetos como Gría Limpio de Atene, Bebetero Ardiente o Redención son buenas selecciones para combinar un poco de daño y utilidad para tu equipo. Invocadores, después de mucha espera, es hora de ingresar a la Academia de Combate. En esta nueva línea narrativa del universo de LOL tenemos siete aspectos diferentes que simbolizan la fuerza y el poder de todo lo que nos hace distintos. Cada personaje representa una de las casas de la Academia y comenzamos con este jovenazo de nuevo ingreso, Esfer. Este huérfano parecía no tener ninguna habilidad sobrehumana, pero un encuentro con una amenaza mortal despertó su potencial escondido. Entre lo más destacado de esta esquina increíble está el baile más troll de la historia y una estética totalmente inspirada en el ánimo. Para prueba, vean los mensajes que le manda Lux. ¡Ah, el amor! A medida que es, va generando acumulaciones, su cabello comienza a brillar y se levanta mientras su poder lo envuelve. Como que me recuerda a... No, no recuerdo. Entre las estudiantes más poderosas de la escuela está por supuesto mi comadita Lux. Y sin embargo, la mala noticia para esta joven maga es que tanto poder es difícil de controlar, como podemos ver en su regreso a base. Solo hace falta ver cómo se acumula el poder en su E o la potencia de su ulti para darse cuenta que esta mina es asunto serio. Y como en cualquier escuela, también tenemos a los alumnos solitarios y misteriosos. Este es el caso de Catarina, un miembro renombrado del club de asesinos, el único club del campus que permite los suelos a muerte. Como podemos ver en esta animación, Catarina no falla una con esas dagas. Y bueno, hablando de estilo, cuando tú ultias y juego con tu cabello, sí estás en otro nivel. Otro alumno que jamás falta en cualquier escuela es el super buena onda hiper popular y que además se pasa a las tareas. Así es James, líder del mundialmente reconocido club de luminarias e inventor prodigioso. Miren ese brillo durante su campo electrificado y todo su combo. Cuando pone su arma en modalidad largo alcance, el instrumento despliega varias pantallas para que Jace no se aburra mientras te opleguea. Si te llegaran a matar, su martillo termina explotando para dejar a Jace fuera de combate. Porque sí, los populares también sufren. Y obvio que escuela no tiene maestros. Graves es un ex soldado temperamental que sirvió en el ejército de Durandal antes de convertirse sin muchas ganas en profesor. Se rumora que sus clases son buenérrimas porque de otra manera no podríamos soportar ese carácter. Es la gabardina guinda, el wombo como hipster de lente, barbita y toda la actitud 10 de 10 para Graves. Ah, y claro, una escopeta y bombas. Sin duda, un kit efectivo para imponer respeto en el salón de clases. Y encabezando la academia Durandal tenemos a Yumi. Tras la desaparición de dos directores, esta gatita actúa como directora interina hasta que pueda encontrar a cualquiera de ellos. Ha de ser increíble poder llevar tu oficina contigo. Y por qué no, romper una traza. El diseño de los escudos que le pone a sus aliados hace un perfecto juego con las oleadas de poder de su ulti. La única directora de la escuela a la que sí vas a querer abrazar, aunque te regañen. Para cerrar esta lluvia de aspectos OP, por supuesto tenemos una edición prestigiosa y esta le corresponde a Lux. Aprovechen que en Trials pueden ganar puntos de prestigio para integrar este elegantísimo aspecto blanco y oro a su colección. La cereza del pastel de la línea Academia de Combate es el centinela Durandal Academia de Combate. Los guardiolas salvan vidas, amiguitos, así que pónganlos. Y si son bonitos, mejor. Para abrir la sección de comunidad y ya que estábamos hablando de looks, chequen la ilustración que encontramos. Al más puro estilo anime como debe ser en esta línea de aspectos. Lo malo de entrar a una nueva escuela es que siempre puedes estar en el radar bully de los más grandes. Como aquí Katarina dándole un poco de atención no deseada al buen herrer. Y nada, como les decía, aún antes de salir Yumi ya inspirada a los creadores de nuestra comunidad. Aquí la tenemos haciendo lo que los gatos hacen siempre, pasando la bomba. Íbamos a parar ahí, pero luego encontré esta ilustración que me contestó una gran duda. ¿Se han preguntado quién podría darle dulce amor a Draven? Pues solamente Draven. Invocadores sigan enviando sus creaciones con el hashtag creadoresdeloblatán. Siempre estamos checando las redes para mostrar aquí su trabajo. El espacio es reducido, pero vamos a poner tanto como podamos porque nos encanta esta sección. El MSI se acerca a sus playoffs y si han estado desconectados, ahorita es el momento para ver a los mejores equipos del mundo luchar por la gloria. Este es el primer torneo internacional del año y en esta ocasión se está llevando a cabo en Vietnam y Taipei. Otra cosa, padres del MSI, este año son las maravillosas animaciones de dragones y varón que nuestro equipo de Latinoamérica desarrolló para LLA, siendo utilizadas en el escenario de Vietnam. Estamos muy contentos por poder mostrarle al mundo el talento latinoamericano y el trabajo que realiza nuestro equipo de eSports con estas piezas. Un buen comienzo para conocer la rivalidad de si agarrar el hype de los torneos internacionales es seguir la serie La Historia D, donde el buen Ruben Master nos cuenta los momentos más importantes en las carreras de varios jugadores profesionales. En la descripción les dejo los links para que no vayan a dejar de verlos. Recuerden seguir las transmisiones del MSI en los canales oficiales de LOLI Sports Latinoamérica. Por último, si te hypeaste con el Real Academia de Combate y quieres hacerlo tu main, ¿qué mejor que el tirador más OP del mundo te diga Skatey para enseñarnos a jugar? No te pierdas el último episodio de Tácticas de la Grieta, donde repasamos lo que un jugador de su calibre hace diferente a uno en bronce u oro. Así puedes entender todos los detalles y volverte un maestro que no necesita mapa. Hemos llegado al final del capítulo. Denle con todo el evento de Trails 2019, diviértanse con Academia de Combate y aprovechen el MSI para aprenderles unos truquitos a los pros. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.